la noche teníamos miedo no 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 12 y 40 ya no hay problema ya escucha yo voy a estar por centro ya acabo de regresar al centro por ahí cerca ese taller donde paro ajá si como tres carros ya busco ya voy a buscar a las 12 al mediodía con 40 ya perfecto estén diciendo respiras caliente cuando paramos estaremos y hoy día que van a hacer este chirinos que va a ser hoy día no se pregunten no se pregunten no se pregunten para encontrar las 4 para las 4 para la para la marcas esto va a estar ahí pero dile que de la mano nos quedamos ahí pero tú tú escúchame tú ya es que sobra todo ya todo detrás 30 acá la carro 90 al río caillale no se que ya río caillale creo no se que no se que al río caillale no se que no se que es un barrio nuevo no lo conozco ah es el mismo maría de la chaca algo de trabajo jajaja cese ribera quien será yo al vitres dice que está pero no se donde caros guainante no se paola para caros de la vie para el barrio chino cada lunes se 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 ah no te 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 no ahí No, ahí iba a venir Susy, iba a venir este... Supuestamente. Pero al final creo que no han venido. Yo le pasé el teléfono de ellos nomás. Por dinero, por dinero. ¡Ah! Yo pensé que tú venías ahí en el carro con ellos. Este cuerpito caribeño no se puede maltratar 20 horas ahí. Ya no, ya, en las cuatro peridas que se maltratan. No, no, acá no, no. No, no. No, no, no.